Bien, ¿vamos? Ah, bien Ahí hay un problema Cuando uno está tocando estos estudios Tiene que tener principalmente en cuenta Perdón, gracias Tiene que tener principalmente en cuenta La combinación entre la mano derecha y la mano izquierda Por ejemplo Una manera de estudiarlo sería Con un gran estacado Dando un golpecito de muñeca Un golpecito de muñeca A cada mano Ahí está el otro Tiene que ser a una velocidad media Que uno pueda controlar Que pueda controlar este toquecito Como si fuera un director de toquesta Y también, ¿viste que el director lo que está haciendo? Si, pero controla Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos Dos, tres, cuatro No, ahí no está Es Si, pero no está el control El control sería así Si, si, pero no es sozo En los dedos tienen que estar como ágila Puedes probar de dos maneras Puedes probar Atacando hacia abajo Sería O hacia arriba Pero cada uno Un, dos, tres, cuatro Un, dos Si, pero no está controlado ¿Y por qué no está controlado? Porque no está aceitado La ¿Viste? El dedo Esto es como una bisagra Hay varias bisagras Está esta bisagra de acá Y está esta otra Esto Tiene que ser tipo Aunque tú tires la más Perdón Aunque tú haga este movimiento El dedo tiene que también Hacer su propio movimiento Es suponiendo que tú quieras hacer La taca hacia arriba Pero si quieres hacer la taca Serás igual Despacio Tiene que ser un espagueti 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 Pero frío Y más sentido Ahora sí exactamente y por supuesto muy pegado mejor todavía para que ganes en profundidad